¿Qué tal amigos? Pues nuevamente en la afición por los relojes, aquí me encuentro con un par de relojes de la marca Swarovski, si es la de la boutique que vende piezas de cristales finos, este es un juego de relojes, puede ser de hombre y de caballero, el azul para dama y el negro para caballero o viceversa según los gustos, 43 milímetros caja de acero, cristal zafiro doble en sistema glass pack, movimiento automático, de 26 joyas totalmente auténticos, vemos que son usados los relojes con sus correas originales y todo, miden 43 milímetros sin contar la corona, la corona es esta, ya lo había yo dicho, sus aplicaciones son en cristales incrustados finos, calendario al número 4 y medio, igual aquí, correa en piel Lizagarto, movimientos suizos, relojes totalmente originales Swarovski, si, y pues son de la línea de boutique, relojes yo les llamo relojes de boutique, ahí están, más información, sugerencias o consejos sobre relojería, orología, aquí con tu amigo, el divino entrepente, ese es el sangre, suicida la afición por los relojes, chulada, esfera o dial o carátula negra y blanca, traveses urbanas México DSS con su nuevo apartado, su nuevo bloque de videos de relojes de boutique y de casas relojeras, chulada papá, dale like, comparte, suscríbete a este canal, si tienes dudas respecto de relojes, con todo gusto yo te apoyo, para autentificar si quieres alguna pieza.